La sociedad de la información y el conocimiento o lo que viene a ser más o menos lo mismo que llama sociedad red en Castells, que es un concepto que se ha generalizado y se ha usado para nombrar lo que está pasando actualmente en las sociedades en los que hay unos procesos de digitalización o de informatización masiva y expansiva en todos los procesos o las actividades humanas. Es un concepto que de alguna manera ha venido dirigiendo un proyecto global de informatización de las sociedades que desde una perspectiva crítica habría que mirar con unos lentes en relación con los intereses de los grandes corporaciones y gobiernos que lideran este proyecto a nivel global. El papel de la información en la actualidad, tanto en el mundo académico como en la vida diaria, ha cobrado cada vez mayor importancia en relación con ese proyecto de sociedad de la información y de conocimiento. De tal manera que la información se ha constituido en la base y en el fundamento de todo lo que se hace no solamente en la vida diaria sino en el mundo académico. Todo se está convirtiendo en información, en grandes volúmenes de datos, en bases de datos y de ahí entonces generando unos procesos de flujo de información que son muy importantes en la vida cotidiana y por supuesto en la vida académica. Frente a la infoxicación, ¿qué podemos hacer? Podríamos comenzar a trabajar en la toma de conciencia sobre esos grandes volúmenes de información que están fluyendo en las redes sociales y que están generando eso que se llama infoxicación, que es un bloqueo cognitivo por exceso de información, una incapacidad de manejar esos grandes volúmenes de información. No solamente hay que partir de la toma de conciencia sino también desarrollar unas habilidades que tienen que ver con lo que genéricamente podríamos llamar la curación de contenidos y que están asociados con unas habilidades informacionales para poder saber cómo buscar información, dónde buscar esa información, cómo evaluar esa información que se encuentra y cómo trabajar con esa información. En el mundo académico tenemos que estar hablando entonces de unas competencias informacionales asociados con ese proceso de manejo de la información o de gestión de la información y por supuesto con las herramientas para gestionar esa información. La responsabilidad y cómo evitar las falsas noticias que se han convertido en un fenómeno de esta cultura digital, digamos que un fenómeno negativo, podríamos asociarla en gran medida con el comportamiento de los mismos usuarios de la información. Hace unos meses leía un estudio que hicieron en el tecnológico de Massachusetts sobre ese tema de las falsas noticias en el que se mencionaba o se partía de la hipótesis de que eran generadas por máquinas y que replicadas también por máquinas. Y resulta que se encontró en ese estudio que más del 70% de la replicación o de la distribución de las falsas noticias era por los mismos usuarios, o sea, por personas de carne y hueso. Eso quiere decir que necesitamos un proceso de formación en cultura informacional de tal manera que podamos distinguir una falsa noticia de una noticia verdadera. Ahora, la gente ha tenido esa tendencia de replicar esas noticias porque son noticias que impactan emocionalmente por lo que tienen de fuera, digamos, de fuera de lo normal o de ficción o de fuera de lo real. Entonces la gente se siente muy impactada por esas noticias y por eso es que las replica muy fácilmente. Entonces es muy importante trabajar en una cultura informacional que nos permita enfrentarnos a ese fenómeno de las falsas noticias. El papel de la cultura informacional es aplicar todas estas habilidades informacionales, incorporarlas, apropiarse de ellas para poder comportarse y para poder controlar las situaciones que se dan en el mundo de la cultura digital. La cultura informacional se está planteando como esa serie de habilidades, de actitudes, de condiciones, de características que debemos desarrollar como usuarios en esa sociedad de la información de tal manera que podamos evitar la infoxicación y además contribuir a una cultura del manejo de la información que no caiga en esos desafueros como son el de las falsas noticias. En el mundo académico la cultura informacional es fundamental para poder contribuir a la cultura académica o a la cultura científica que se gesta en las universidades. Casi que podríamos asegurar que si no hay una buena cultura informacional no hay una buena cultura académica. El profesor Hernando entonces nos hace un panorama o nos hace una aproximación a este mundo de la sociedad digital o sociedad en red o sociedad de la información y de ahí pues habla y toca el tema de lo que es la cultura informacional. Esta charla la hemos querido realizar como les decía inicialmente porque tradicionalmente hablamos de que necesitamos manejar bases de datos, ¿cierto? Vamos a ver de qué se trata este tema entonces a la luz del concepto de la cultura informacional. Inicialmente los cursos que tradicionalmente se han adelantado por el sistema de bibliotecas o por otras unidades académicas presenta su atención en cursos con unas características casi todas ellas similares. Son cursos que se agendan normalmente en cuatro horas en su mayoría. Pueden solicitarlo estudiantes de todas las disciplinas. Se da por demanda y el tema que los ocupa es el tema del manejo de las bases de datos. Ahora bien, en ese orden entonces nosotros nos hacemos una pregunta y decimos bueno, si estamos hablando de una cultura informacional, entonces revisemos un poco esa práctica educativa, qué es lo que estamos haciendo, si realmente estamos cumpliendo esa promesa de formación y con base en ello entonces centramos la atención en este tema de qué es finalmente eso de desarrollar competencias informacionales. Retomando las palabras del profesor, me voy a detener a leerlas, donde dice que el papel de la cultura informacional es aplicar toda una serie de habilidades informacionales, incorporarlas, apropiarse de ellas para poder comportarse y controlar las situaciones que dan el mundo de la cultura digital. La cultura informacional entonces son esa serie de actitudes, características y condiciones que debemos desarrollar como usuarios de la sociedad de la información. Si no hay una buena cultura informacional, no hay una buena cultura académica. Entonces, aquí aparece un nuevo término y es el tema de la alfabetización de la información para asegurar que esa transformación se dé y que estemos alineados y armonizados con el flujo de la información, con el comportamiento, con esas actitudes y aptitudes frente a ese escenario. Entonces, a nosotros como biblioteca nos corresponde asegurar en esa promesa de formación que ustedes logren localizar, manejar y utilizar la información de manera eficaz y que lo usen también para una variedad de finalidades. En cuanto a la literatura sobre el tema de habilidades informacionales o competencias, pues existen un sinnúmero de autores que hablan del tema y nos llama la atención sobre lo mismo para trabajar en ese horizonte, el desarrollo de habilidades informacionales y a la vez hacer usuarios críticos, analíticos y autónomos con competencias, pues, que les aseguren hacer una gestión integral de la información. Traigo aquí en pantalla a unos autores que son los profesores de Australia, donde se hacen esas preguntas y resulta que ellos inicialmente dan, pues, como por sentado a sus antecesores que hablan del tema, pero ellos dicen, bueno, hay que pensar un poquito más allá de la instrumentalización de eso que se llama manejo de bases de datos. Entonces, pensemos entonces que podemos definir siete caras de la alfabetización informacional y dentro de esas siete caras, ellos las organizan en dimensiones o en instancias donde le dan un privilegio a una de ellas según el momento en el que nosotros nos encontramos. Como pueden ver, tenemos entonces en una primera cara la tecnología de la información está privilegiándose, es la primera instancia, luego la exploración de esa información y el uso. Para una segunda instancia, ellos nos sugieren que debemos retomar el tema de las fuentes de información, pasaría ya el segundo plano a la tecnología y finalmente el uso de esa información. Tercer plano de información como proceso, que es el plano quizás más robusto, el uso de la información pasa a un segundo plano y la tecnología a una tecnología. tercera dimensión o plano. Aquí pasaría lo mismo con la cara de la alfabetización 4, cuando habla del control de la información, ese uso de la información entonces ya se acerca más y ya al final estaría igualmente la tecnología de la información. En las últimas tres caras, habla ya del uso de esa información, pero desde el análisis crítico, desde el uso de la información como intuición y de los valores. ¿De qué se trata entonces todo esto? Aquí podemos entonces decir que si tenemos, si nos acogemos a esta propuesta, que de hecho creo que le cabe, además, digamos, todas las iniciativas que otros autores han trabajado sobre el tema, hablamos que si en esa primera instancia, todas estas caras se pueden dar simultáneamente en un proceso. Aquí por efectos metodológicos los queremos invitar a que ustedes también revisen que no es un proceso solamente instrumental, sino que ocurren cosas porque son, como su nombre lo indica, procesos donde hay actividades, procedimientos y organización y sistematización de cosas, ¿cierto? Entonces, tenemos que asegurar en esa primera instancia el acceso a la información a través del manejo de los dispositivos, de la tecnología, de ese objeto o ese artefacto por donde fluye la información. En cuanto a la identificación de fuentes de la información, entonces, estamos hablando que nos hacen un llamado a revisar el tema y en ese sentido a darnos cuenta que no solamente existe un solo repositorio con información, que en la fuente oral los humanos tenemos algo que decir y que sería esa fuente como de primera mano que tenemos que hacer conciencia que existe y que posiblemente sea un validador de esa necesidad informativa que me pueda llevar rápidamente a encontrar una posible solución a mi problema. La información como proceso es, como les decía anteriormente, quizás en la instancia o la cara más robusta porque aquí se enfrentan con varias situaciones. Los usuarios de la información tienen un caso problemático, un problema, una necesidad informativa, entonces tenemos que saberla buscar, cómo vamos a plantearla, cómo transformarla a que los sistemas informáticos la entiendan de acuerdo a la arquitectura de esa misma tecnología. Entonces, ocurren varias cosas, aquí ya estamos integrando conocimiento, estamos en una etapa donde ya conocemos los dispositivos, conocemos las fuentes de información a las que posiblemente debemos llegar y con nuestro problema o nuestra pregunta de investigación, cómo buscarla y cómo, les decía, cómo transformar y generar una serie de ecuaciones o lógicas de búsqueda para recuperar información efectiva, información con la mejor evidencia que exista sobre mi problema a indagar. En el almacenamiento, las tecnologías actuales nos cambian un poco ese concepto y traen a colación el concepto de compartir, que podemos almacenar también en otras instancias que no sean solamente en mi computador, sino en la nube donde voy haciendo comunidad con esa información que yo voy decantando o la voy curando. Las últimas tres instancias ya son un proceso ya más, digamos, robusto, hay una madurez en el recorrido de esa ruta metodológica o de aprendizaje para trabajar con resultados, o sea que analizar esa información y utilizarla requiere entonces un esfuerzo adicional, ¿cierto?, porque ya aquí opera su propia, digamos, base de conocimiento y aquí es cuando decimos que ustedes generan un paper o un informe académico o un producto que finalmente es un entregable donde queda consignado una ruta o un proceso que está traslapado en esas siete caras que los mismos autores nos han sugerido. Obviamente está el tema de la ética y los valores y aquí entran en escena los derechos de autor, todo el tema del derecho de autor, el copyright, qué es lo que puedo usar, cómo no lo voy a usar, el tema del plagio, entendido como el tema muy en el escritorio de trabajo de todos los académicos o de cualquier persona que use información sobre otorgarle los créditos al otro, ¿cierto? Entonces, esto nos hizo pensar, este recorrido que les acabo de mostrar de revisar desde la cultura informacional si eso que llamamos cuatro horas de bases de datos sí estaba cumpliendo con esa promedicidad de formación y también acudimos a revisarlo desde la práctica educativa. Como es tradicional, entonces son cursos que se inscriben todos los estudiantes o docentes de cualquier área o disciplina también quizás sin ninguna necesidad informativa o teniéndola y como es un espacio de cuatro horas entonces pensamos, bueno, ¿hasta qué punto esa práctica educativa sí asegura, digamos, que se dan esos aprendizajes o si realmente lo que estamos haciendo sí está cumpliendo, como les vuelvo a repetir, la promesa de formación desde la cultura informacional y el desarrollo de habilidades informacionales? Tengo aquí un ejemplo de esa ruta, digamos, metodológica o de esa práctica o de esas actividades o procedimientos que debemos tener en cuenta en la mesa de trabajo a la hora de crear un curso, ¿cierto? ¿Cómo validamos el conocimiento? ¿Cómo podemos asegurarnos que lo que nosotros sí estamos ofreciendo, estamos transformando esa práctica, digamos, en el manejo y uso de la información? En eso entonces decimos que ese modelo era un modelo completamente instruccional, privilegiaba el modelo pedagógico-destruccional y que además de esto, entonces, solamente se quedaba en una instancia, en el manejo de los artefactos, ¿cierto? del producto. Esto no quiere decir que sea malo, pero la pregunta es, si estamos transformando y si estamos asegurando esas competencias informacionales, entonces tenemos que pensar que a esta comunidad académica le tenemos que llegar con unos productos donde realmente sí hagan esa ruta de aprendizaje y que al final puedan ser competentes en el manejo eficiente de la información. Conocer o dar un clic a una base de datos no me garantiza que me esté respondiendo a una pregunta cuando estoy en un proceso determinado de mi investigación. Cuando estoy trabajando en ciertos automatismos pueden surgir dos cosas. Una, que yo ya soy muy avesado en el tema y digamos soy experto y yo ya sé en cuáles bases de datos voy a consultar, pero cuando yo sé eso es porque ya tengo muy claro los otros procesos de la propuesta que nos traen los profesores australianos, ¿cierto? Si conozco lo que conozco del tema, qué tanto tengo que conocer para poder hacer preguntas efectivas, una pregunta problematizadora que le dé respuesta, digamos, o la mejor evidencia en los diferentes repositorios a los que debe acudir para recuperar esa información. Entonces, entre este orden de ideas, para resumirles, decíamos, hay que crear algo donde nosotros no solamente nos quedemos en una u otra instancia, sino que también sea el mismo usuario, que sea el que decida esa ruta y que pueda tomar y que de ella lo que necesite para tener una posible respuesta o solución a su problema de indagación o de investigación. Así pues, entonces nos unimos con la Escuela de Bibliotecología, la Escuela Interamericana de Bibliotecología, UDI Arroba, y el Sistema de Bibliotecas aquí entre los tres y logramos consolidar una propuesta que a continuación se las voy a presentar. Quiero entonces mejor mostrar la plataforma o el nuevo curso de cultura informacional que es ofrecido, como les decía, por el Sistema de Bibliotecas en compañía de UDI Arroba. Ya voy a hablar de él, como con todas sus características, la forma de cómo lo pueden usar, cuándo usarlo, quiénes lo pueden hacer, etc. Todo el tema de los alineamientos. Quiero simplemente que escuchen la promesa de formación en este video que nos lo ofrece el profesor Alejandro Uribe, quien también fue autor de este proyecto de cultura informacional. Bienvenidos a todos los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad de Antioquia. El curso de cultura informacional es un curso que busca ser transversal y complementario a la formación de todos ustedes, pensando en todas las implicaciones que lleva la gestión de información académica en la actualidad. El propósito es potenciar habilidades claves para gestionar información y conocimiento. Ser capaz de localizar, evaluar y utilizar información requerida con el apoyo de las nuevas tecnologías es nuestra promesa formativa. El curso tendrá unos elementos comunes para todo estudiante, porque la información es común a nivel académico en general para todos, independiente de la disciplina. Pero también somos conscientes que hay diferencias disciplinares, no es lo mismo las ciencias médicas que las ciencias sociales, las ciencias exactas que las artes. Por lo cual el curso tendrá esos aspectos comunes, pero también unos elementos disciplinares que les permitan a ustedes hacer su proyecto de información. Con la elaboración de proyectos se pretende validar conocimiento de los contenidos desarrollados en el curso. Ahora sí paso a entrar en materia en el tema de esta nueva propuesta. Les decía que tradicionalmente y por el esquema que hemos trabajado toda la vida, pensamos que el curso, ese famoso curso de bases de datos, simplemente nos va a ofrecer la plataforma, lo que ella contiene, cómo poder bajar, descargar, utilizar unos botones o unas aplicaciones propias de ellas. Para esto entonces, este curso consta de cuatro módulos. Tenemos un módulo de sociedad de la información donde hacemos un llamado de atención sobre cómo fluye la información en el mundo actual, cuáles son esas plataformas, repositorios, donde también tenemos que darle una mirada para mirar, valga la redundancia, cómo se está comportando la información, quién la está produciendo, cómo se está moviendo en el mundo actual, de acuerdo a su área disciplinar. Este curso es un curso a la medida, es un curso que ustedes como docentes lo pueden solicitar y agregarlo como un componente más a su microcurrículo. Quiere decir que tenemos aquí ya dos modalidades, una modalidad en la que el estudiante o el docente con sus estudiantes adopta todos los cuatro módulos y lo compagina con el tema particular del contenido curricular. Quiere decir que si yo soy un profesor de arte, si estoy trabajando sobre una era o sobre un tema en particular, pues puedo hacer esta ruta metodológica haciendo uso de cada uno de los materiales fundamentales y de las actividades que los contienen. Aquí en Sociedad de la Información, entonces es un módulo de sensibilización, un módulo donde la pregunta inicial se hace sobre, como les decía, cómo fluye esa información. En el módulo de pregunta y búsqueda, si lo miramos en las instancias de las caras, las siete caras de la alfabetización informacional, estamos dándole respuesta al tema de la información como proceso. Es un módulo robusto. Aquí quiero mostrarles algunas de las actividades que tienen a su haber este módulo y que permiten asegurar ese aprendizaje por medio de tres actividades que en este caso se habla del diseño de la pregunta. Aquí tenemos que en el diseño de la pregunta se hace un proceso riguroso sobre la construcción de ellas en virtud del tema de interés. Normalmente en un curso de bases de datos, la persona o quien acudía a él, pues realmente problemas de interés siempre existen, mientras uno está, digamos, en un ambiente académico. Pero otra cosa es cuando ya estamos, digamos, en un curso regular, orientado con todas las posibilidades que ofrece, digamos, las herramientas que tenemos a la mano para asegurar que ese proceso de búsqueda riguroso sí se cumpla, pues entonces esta tabla de la precisión de la necesidad informativa, que la llamamos la etapa azul, nos va a permitir organizar este trabajo. Ya se las voy a mostrar, organizar este trabajo haciéndonos otras preguntas. Por ejemplo, la pregunta sobre qué tanto sé el tema, qué tanto tiempo tengo para resolverlo, o cuánto tiempo mejor tengo para resolverlo. Si realmente ese cálculo está bien hecho, entonces yo puedo hacerme unas preguntas de orden general, traerlas a un documento de estos implica también que podamos tener una ruta sobre la capacidad de representar esta información en un mapa conceptual. De manera que me dé cuenta si lo que yo realmente estoy preguntándome, qué tantos vacíos o déficit, digamos, aquí por darle un nombre de conocimiento, tengo y que debo, digamos, llenarlos para poder hacer preguntas lógicas. Normalmente nosotros partimos de una necesidad informativa y hacemos algo muy atávico, que es ir a Google. Eso no está mal, vaya a Google, pero vaya con una serie de recomendaciones que les va a facilitar poder traducir este número importante de preguntas, que va desde la generalidad hasta la pregunta de enfoque, de manera que nosotros podamos tener ese control de la pregunta. Cuando tenemos ese control de la pregunta, con las cuales las hemos consignado en este documento, luego las vamos a pintar. ¿Qué quiere decir esto? Podemos hacerlas en un mapa interactivo y es muy interesante porque, miren, cuando nosotros nos hacemos una pregunta, normalmente nuestra disciplina, pues no nos acordamos que puede estar también conexa con otras disciplinas que quizás para nosotros los que manejamos información les podemos sugerir que usen, además de eso, otras famosas bases de datos. En este momento estamos con el coronavirus, estamos con el COVID-19, que es el tema actual, pero dependiendo de mi pregunta, pues yo podré escribir esas disciplinas que pueden estar interviniendo en ellas. ¿Cierto? Si tiene que ver algo con la parte de legislación, si mi pregunta tiene, si está también con el tema del área de la salud pública, pues entonces fíjense que aquí solamente el solo hecho de estar escribiendo dos disciplinas nos lleva a pensar que también hay información valiosa en otras bases de datos. Y no nos quedaríamos, perdónenme la expresión, como caballos cocheros, buscando, interrogando solo en bases de datos del área disciplinar. Este ejercicio de las disciplinas nos permite entonces, con ese formulario que les acabo yo de mostrar, escribir nuevamente las preguntas de fundamentación y las preguntas específicas, que son en última las que van guiando todo este proceso formativo. Ahora bien, seguimos hasta el final con nuestra pregunta de enfoque, que sería aquella que en cualquier curso de metodología de la investigación le dicen que es la pregunta de investigación. O sea que con esa es la que yo continuaría trabajando finalmente, este es un entregable, ustedes lo pueden descargar, pueden también entregarlo, hacer un entregable, si eres estudiante o como docente, en este caso, pues el docente sí le puede dar también un, es un insumo muy importante, le puede dar, digamos, una importancia dentro de los entregables finales de cualquier proceso de indagación o de búsqueda, porque no solamente basta con que entreguen bibliografías, sino cómo llegaron a esas bibliografías, evidenciar cuáles preguntas se hicieron, cuáles fueron las más relevantes, si realmente si estaban todos los términos o los descriptores presentes en esas ecuaciones de búsqueda. Y como estamos hablando de ecuaciones de búsqueda, también hacemos ese ejercicio, estamos hablando que esta es la fase en la que ya ahora sí, era como la fase final por donde se empezaban estos cursos de bases de datos, hacemos conciencia de que no solamente son las dos palabras y el ENT, sino yo voy a mirar, aquí tenemos varios comentarios, por aquí ya están, tenemos a Diana Chalarque que también nos está ayudando en las respuestas con Tatiana Toro, que ustedes están ahí pues consignando en el chat. Les decía entonces que tenemos también otro material, otro entregable que tiene que ver con el tipo de pregunta, pero ya transformadas a ecuaciones de búsqueda. Ahora les hablaba de las dos palabras, el ENT, yo siempre hago alusión a esto porque nosotros esos automatismos los tenemos y a veces nos perdemos de información importante si no acudimos a algo que nosotros le llamamos tradicionalmente a los lenguajes naturales, a la sinonimia, a las variantes que puede tener un tema, a la, digamos, a las diferentes formas, cómo pueden estar consignados en los artículos, o en internet abierto, esa información que yo necesito. De manera que esto nos va asegurando con este otro pasito las posibles estrategias de búsqueda que le van a dar finalmente respuesta, una posible respuesta a ese problema de investigación o problema de investigación. Entonces, estamos cumpliendo con las promesas número, aquí diríamos la tres, que es toda la información como proceso. Pregunta y búsqueda, entonces, como les decía, tienen videotutoriales, unos, digamos, objetos de aprendizaje que pueden echarle mano también y usarlos de manera flexible en el momento que ustedes lo necesiten siendo usuario, estando en calidad de estudiante o estando en calidad de docente. El material fundamental lo trabajamos por colores, hablamos de la etapa azul, que es en la etapa del brainstorm, de las, digamoslo así, donde surgen las preguntas, una etapa verde donde la acción, estamos buscando información, las fuentes de información, los tipos de información y además de todo eso, entonces, podemos también organizar debates, unos trabajos colaborativos alrededor del tema que estamos indagando. Entonces, siendo coherentes con la presentación que les hice sobre esa ruta metodológica, pasamos a la ruta de evaluación y ética, que son las tres últimas instancias de las que hablan nuestros autores, donde nos dicen que tenemos que hacerle también una mirada crítica, un análisis crítico a lo que estamos usando. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Si realmente esa información que estamos, como lo decía ahora el profesor, lo opera, si eso es una falsa noticia, ¿cierto? O si realmente en lo que yo me estoy apoyando para hacer mi investigación, ¿quién más lo dijo? Y si de pronto ha tenido una réplica, si de pronto esa información ha sido una información que tuvo algunos inconvenientes y fue retractada, ¿cierto? Como hablamos de las mentiras verdaderas de la ciencia, y nos apoyamos a veces en literatura sin contrastarla. De manera que estos son módulos también que, como les decía, son módulos que les ofrecen una ruta de aprendizaje por esas siete caras de la alfabetización informacional. Aquí evalúan las fuentes y trabajamos el tema de derechos de autor, propiedad intelectual y obviamente lo de las falsas noticias. El último módulo tiene que ver con organización y publicación. En esta organización y publicación es un módulo que llama mucho la atención, sobre todo en la fase final, a quienes están aventurándose a escribir y a publicar. Estamos hablando que ya aquí está el tema de su base de conocimiento, donde la va a poner a disposición de los otros. Actividades de simulación o una actividad real se puede llevar con este módulo. Ustedes pueden, aquí tenemos algunos ejemplos interactivos, pueden hacer una simulación de la presentación de un artículo como tipo un estudio de caso o un editorial, o si ustedes quieren que sus estudiantes, estoy hablándole a los docentes, quieren empezar a entender un poco esto de escribir para publicar, pues aprovechar ese micro contenido y con él adelantar estas actividades. Tenemos diferentes formatos, un artículo editorial, histórico, original, pero digamos si ahí no está su formato estudiante o profesor, pues si está en otro tipo de representación de la información, o sea, digamos, un artículo de revisión o de sistema, un meta análisis, qué sé yo, pues obviamente cada uno de ellos tendrá sus propios formatos, pero lo pueden usar de acuerdo a los lineamientos que les ha traído, pues este curso desde preguntarse, cómo preguntarse, cómo trabajar en esos famosos motores de búsqueda, cómo evaluar esa información, cómo usarla finalmente. Tenemos un tema muy interesante que es cómo y dónde publicar, cómo hacerse visible en el tema de las publicaciones científicas, quién los ha citado a ustedes en las redes, cómo también hacer ese tema que es tan importante, y ustedes muchas veces hacen cosas muy interesantes, de aventurarse, en a mirarse en un repositorio de libre acceso, podrían ustedes publicar eso que tanto de pronto en muchas otras revistas de alto impacto no han podido llegar allá. Quiere decir que este curso, entonces, para ir cerrando el tema, tiene un sinnúmero de actividades que pueden ser adaptadas, manejadas por el docente de acuerdo a su propia necesidad informativa, a ese micro contenido. Dejamos ya, entonces, de decir que son cursos solamente de base de datos para hacer un curso integrador, donde si el profesor solamente quiere usar, digamos, porque así lo requiere, el módulo de pregunta y búsqueda, organización de la información y publicación, pues puede perfectamente hacer esta matrícula a través del sistema de bibliotecas, y que en este momento es quien lo está coordinando, y tendrá también otro valor agregado, y es que nosotros tenemos dos modalidades. Hay una modalidad que es un curso de 32 horas, es un curso que tiene, de todas maneras, un código en mares, aquí tenemos un cronograma, pero que ese cronograma no está sujeto ni es obligatorio, en un momento dado, digamos, hacer estrictamente lo que nos propone él, sino aprovechar de estos contenidos y estas, digamos, esta forma de presentar el tema de desarrollo de habilidades, cómo ustedes pueden organizar su micro contenido a un apartado de estos y lograr efectivamente que se logre, parque a la redundancia, el desarrollo de habilidades y las competencias informacionales. Este curso también tiene la modalidad B, o sea, hay una modalidad que es de 32 horas, es de cátedra, puede ser ofrecido a diplomados, a maestrías, a doctorados, la biblioteca cuenta con un equipo especializado que está siempre acompañando estos procesos, de manera que, digamos, si es de ciencias sociales, ciencias de la salud, estamos hablando de artes o ingenierías, pues aquí los acompañará este especialista de la información, que es lo que él sabe hacer en esta ruta, pues, metodológica. Hay una metodología B, que es que el docente lo toma y nosotros entramos en uno de los momentos cuando así lo soliciten. Por ejemplo, si estamos con un curso, yo les voy a mostrar aquí de pronto algún curso de los que ya tenemos, tenemos, digamos, de pronto aquí en maestría de educación virtual. Este es un curso que fue de 32 horas, este sí lo adelantó un compañero de nosotros, junto con el docente. O sea que el docente era allí, es más el dinamizador, pero el responsable, digamos, del curso era el sistema de bibliotecas. En su defecto, puede haber otros cursos que son el docente completamente responsable del curso. Vamos a mirar, por ejemplo, acá, el docente responsable del curso y nosotros entramos en alguno de los momentos que nos necesita el docente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el docente dice, ya tengo una ruta, tenemos unas preguntas, entonces, en el bloque 2, de pregunta y búsqueda, me interesa que participen en hacer la demostración de esos artefactos o de esas bases de datos o de esas colecciones digitales o electrónicas disponibles para poder acceder a la información y saber bajarla, digamos, organizarla, gestionarla, almacenarla, ¿cierto? Nosotros no partimos de la base de datos, sino de las preguntas que tienen los estudiantes y los docentes en su curso para poder hacer, digamos, un ejercicio juicioso desde la biblioteca atendiendo al proceso y a la metodología que estamos implementando de manera que dejemos de quedarnos en una sola cara que es el manejo de una base de datos. Esto hay que imprimirle todo el rigor que requiere un curso de cultura informacional que va más allá de las bases de datos, que va más allá de revisar un objeto, revisar el proceso desde el inicio, desde la pregunta de investigación hasta cómo la evaluamos, la organizamos para ser publicada. Aquí abro entonces un poco los micrófonos y la discusión para quienes quieran formularme alguna pregunta directamente o si ya les han contestado, pues, estoy aquí atenta. Buenos días, profesora Mónica. Por acá, pues, yo tengo como varias preguntas de algunos que nos han escrito por el chat. Si quieren, yo se las voy leyendo y ya usted, pues, como les va dando respuesta. Perfecto. Entonces, alguien pregunta cómo acceder al curso. ¿Él es estudiante, profesor? No. No sabemos. No sabemos. Bueno, voy a contestarle para los dos. Muy bien. La idea con este curso, este curso también, de pronto lo omití, nosotros estamos en una nueva propuesta de transformación de la biblioteca hacia un CRAI, un Centro de Recursos de Enseñanza y el Aprendizaje para la Investigación, donde la idea es que este curso se lleve al aula, que sea el docente el que lo adopte y que en compañía nuestra nos aliamos, podamos llevar adelante el curso. Entonces, si es un estudiante y está, digamos, con necesidad del curso, pues se acerca a nosotros a través del sistema de bibliotecas. Yo les voy a dar por ahora mi correo electrónico porque esto apenas estamos implementándolo y estamos trabajando en dos canales, canal biblioteca monica.pineda arroba uda.edu.co se comunica, nosotros hacemos una entrevista, una asesoría y les decimos cuál es la modalidad que a él se le ajusta. Si es un docente, de igual manera, hacemos una entrevista, le decimos cómo podemos trabajar con él y en qué momento se hace la inscripción, cómo se hace la inscripción, porque este es un curso que junto con UdeArroba es un curso de alto impacto y tiene una organización y unos tiempos para poder matricularlos y darle la celeridad del caso para que adelanten el desarrollo de las actividades. Entonces, por ahora, a todos claro que sí, pueden hacer uso de él con una ruta pues como les decía administrativa de manera que no estemos digamos acosando un poco a UdeArroba o a biblioteca sino que hay unos lineamientos para poder acceder a ello desde la parte administrativa. Listo. Soy un maestro que no tiene vínculo con la UdeA, ¿cómo puedo acceder al curso? Maestro, buenos días. Yo quisiera que también me escribiera y miramos sus necesidades porque la idea con esto es que podamos llegar a abrirnos también al mundo y socializar esta apuesta digámoslo con la sociedad. En ese caso también le diría que se comunique conmigo y miraríamos alguna alternativa. Estos son cursos pues para la comunidad académica de la UdeA por ahora mientras estamos en el trabajo de la implementación pero con seguridad que esto es una apuesta también para retribución social. Por acá también nos preguntan que si un estudiante puede pertenecer al curso sin necesidad de que esté mediado por un docente. Exacto, esa es la misma pregunta que la misma respuesta que di ahora. Te puedes comunicar exactamente ahora a ese correo a monica.pineda y organizamos esas digamos esa estrategia porque la cosa no es que yo quiero hacer bases de datos sino cómo logramos que si se desarrolla metodológica con ese estudiante y atenderle su necesidad de manera que se hace como todo una entrevista a ver qué es realmente lo que necesita en su ciclo de vida académica cómo se encuentra y lo podemos claro matricular en el curso. Por acá hay como otras dos preguntas que son muy similares una es que si los empleados pueden acceder al curso y los egresados que no viven en Medellín. Claro que sí, claro que sí, tanto los egresados como los empleados pueden acceder al curso lo mismo hacemos esta comunicación cara a cara porque la idea no es hacer un curso por hacerlo sino que también hay unos compromisos una responsabilidad para poder organizar administrativamente el tema y hacer una oferta tanto para egresados como para los mismos empleados por supuesto. Una profesora nos pregunta ¿solo se solicita una sola inscripción o matrícula al curso y lo puedo compartir con mis estudiantes en varios cursos? profesora la idea es que compartir aquí estamos hablando que si usted lo puede hacer usted puede hacer digamos la inscripción de tres grupos o cuatro grupos si usted por ejemplo es docente de dos cátedras puede tener de acuerdo pues a a su disponibilidad dos cursos que y en cada uno puede estar inscrito sus estudiantes o sea el tema de compartir es que ellos deben estar inscritos y obviamente la profe ya manejaría si quiere solamente un curso con dos grupos a pesar de de que no están digamos que sea la misma materia pero que si le esté apuntando a los dos cursos que ella está manejando y perfectamente los inscribimos no hay ningún problema claro que sí por acá alguien nos pregunta ¿puede enumerar por favor las principales bases de datos en ciencias exactas? bueno aquí en ciencias exactas tenemos voy a entrar al sistema de bibliotecas y quiero mejor mostrárselas voy a entrar directamente al sistema de bibliotecas por enlaces de interés o simplemente el sistema de bibliotecas aquí ya estamos recursos de información y esta es la ruta profes o estudiantes quien me hace la pregunta vamos a entrar en el portal ustedes lo pueden filtrar por áreas académicas tenemos entonces ciencias económicas ciencias naturales exactas si ustedes ven pues hay una serie de colecciones yo les decía ahora que el acompañamiento que se hace por parte tanto del profesor como biblioteca al estudiante la idea es que se exploten estos recursos que el mismo profesor también haga un curso pues y que él se sienta seguro además de esto del manejo de ellas porque él tiene el saber disciplinar o sea que no basta con que sepamos darle clic a una interfase sino también un uso inteligente de estos sistemas o de estas aplicaciones aquí estoy en pantalla mostrándole lo que tenemos nosotros organizado y categorizado por ciencias exactas tienes otra pregunta este curso incluye los gestores bibliográficos sí muy bien este curso en en organización y publicación cuando ustedes digamos se aventuran ya a escribir pues obviamente tenemos que entrar a a trabajar con los gestores automáticos aquí se trabaja todo el tema de los gestores automáticos desde la gestión del conocimiento que también se pueden digamos explotar esa ese apartado que nos ofrece hasta el tema de la citación que se trabajaría Mendeley básicamente es el que digamos ahora se está o se impulsa en la en la misma digamos comunidad académica ha sido la que nos ha llevado que sea Mendeley teníamos antes de pronto cursos de gestores de gestores NotWeb y otros pero realmente Mendeley es el que se está trabajando por acá tenemos otra pregunta este curso de cultura informacional se podría incluir total o parcialmente como parte de los recursos de otro curso online perfectamente todo parte o todo se puede perfectamente incluir es más hay docentes que ya yo les puedo mostrar hay docentes que su curso de metodología de la investigación lo pasaron a este modo virtual y lo han explotado digamos por ejemplo aquí tenemos en lectoescritura económica o en otros seminarios y ha sido todo el curso de cultura informacional que el mismo docente ha decidido adoptarlo obviamente con el contenido de su materia y el estudiante la ventaja de esto ustedes ya saben que es virtual la vez nosotros le llamamos un BEMU porque puede ser bimodal el profesor está en clase y esa es la parte de presencialidad que él hace junto con todas las estrategias que tenemos para consolidar el proyecto a través de la virtualidad es un curso 100% virtual desde si lo miramos desde el uso y manejo de cada uno de los del material fundamental y de las actividades y la parte de presencialidad que se hace con el docente y obviamente con su saber y con el alcance de formación de acuerdo a la materia que le está adelantando lo pueden hacer parcial o total siempre que solicitan el curso se entrega total los cuatro módulos queda a criterio del docente o del estudiante en su defecto para los que decían que querían hacerlo tomar de allí las actividades o el material fundamental que se requiera bueno alguien nos escribe no me quedó clara la diferencia entre las últimas dos modalidades con las que se puede implementar o ofrecer el curso ambas tienen participación conjunta de profesor y de ustedes puedes aclarar muy bien la modalidad la primera la modalidad digámoslo a es que el curso sea un curso de cátedra 32 horas y puede ser asumido por un docente completamente digámoslo así es un curso donde usted se matriculó al curso de cultura informacional y en ese caso la participación también digamos en uno de los momentos la hace la biblioteca la modalidad ese es el responsable es el docente y nosotros estamos allí como docentes dinamizadores o docentes digamos que entramos en escena en la parte demostrativa cuando ya han pasado el tema de la pregunta y con base en esas preguntas nosotros trabajamos ese docente digamos lo que se llama Camilo Pérez es el responsable del curso él es quien ha digamos lo ha adoptado lo tiene y y se encarga del curso obviamente nosotros siempre estamos haciendo presencia en la modalidad B que es par digamos el docente tomó el curso se inscribió a los inscribió todo o sea él tiene sus estudiantes están suscritos a ese curso el docente dice solamente yo quiero este curso voy a trabajar estos dos modulitos y ustedes también me pueden en ambos nosotros podemos participar tanto en el de la A como el de la B el de la A es porque el profesor va a utilizar todos los recursos las evaluaciones y está sujeto a todo ese cronograma que ofrece el curso o sea es un curso de 32 horas con unos entregables con unos porcentajes y tiene unos créditos ese es el curso que le llamamos cátedra modalidad A el B que es la modalidad donde el docente va a utilizarlos pero seguirá conservando su cronograma de actividades y sus digamos alcance de la formación de ese curso en particular y con sus créditos y digamos los porcentajes que le dé digamos a discreción del docente o sea no está sujeto a ese cronograma que yo les acabo de mostrar porque él simplemente va a hacer uso va a apoyarse de algunas actividades o de algún material fundamental para asegurar digamos esa ruta de aprendizaje entonces esa es la diferencia el uno es el de cátedra que es propio de la facultad es una cátedra que se ofrece y el otro es el B en el que es el docente también escribe en sus estudiantes pero realmente él se acoge vuelvo a repetir al cronograma que tiene ya preestablecido para para calificar para los entregables solo que se va a apoyar en estos en este recurso de manera que pueda asegurar como les decimos básicamente que se cumpla esa ruta de aprendizaje en todo el tema de cultura informacional los bibliotecólogos regionales como vamos a acceder a él los bibliotecólogos bueno hola bibliotecólogos regionales nosotros tenemos una estrategia es más interna de la biblioteca y estaremos dándole apertura a esta digamos modalidad en cualquier momento yo digo cualquier momento porque estoy hablando con compañeros de biblioteca específicamente es una respuesta para ellos estamos en una fase de armonización de trabajos de comunidades de práctica dentro del sistema biblioteca entonces este es un curso reservado con una estrategia que se tiene en el momento en el que pasamos a la fase de armonización del trabajo en la en la consolidación del CRAI entonces a ellos tranquilos que por el interno les podemos les podemos decir cómo se va a asegurar que este curso ustedes lo puedan adoptar en la región el curso me puede brindar habilidades para la búsqueda de información por fuera de bases de datos por ejemplo material gris sí claro que sí el curso cuando nosotros estamos trabajando en pregunta y búsqueda por eso si ustedes ven me gusta que me hubieran hecho esa pregunta porque nosotros insistimos no es un curso de bases de datos es un curso de cultura informacional que va más allá de un curso de bases de datos se hacen ejercicios propios esto hace parte de las consultorías y de las asesorías especializadas en las que nosotros les atendemos en ese tipo de fuentes las inquietudes y los requerimientos y abrimos unos canales de manera que puedan encontrar esa literatura gris bases de datos que pueden estar en hospitales o en archivos o qué sé yo algunos repositorios importantes que también digámoslo por ejemplo en salud que está cielo y que también tiene en base que es otra base de datos donde contempla digamos unos papers conferencias cosas que no se han sido publicadas en esos portales se hace todo un recorrido por los repositorios se hace un recorrido también por pues obviamente por estas bases de datos especializadas pero yo decía ahora que en las fuentes de información lo más importante es la fuente oral entonces también se hace mucho énfasis en que acudan a esa fuente oral para para que tenga por lo menos el 50% resuelto de su pregunta de manera que sí se tiene contemplado bueno por acá alguien nos pregunta soy egresada de la UDA quisiera saber cuánto tiempo dura el curso y si finalizado exitosamente se recibe algún certificado algún certificado por haberlo realizado bueno la biblioteca digamos en ese caso como todos certificaciones determinaciones de curso nosotros no somos una unidad académica cuando hay una unidad académica la unidad académica será quien digamos entregue ese certificado de acuerdo pues a como lo tenga organizado por parte de bibliotecas simplemente un curso realizado un curso que digamos en cuanto al entregable de la certificación hasta ahora lo habíamos tenido contemplado simplemente con un porcentaje total del curso como todos los MOOCs cierto usted tiene que tener un porcentaje de 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 qué de adelantado del curso para poder entregar ese certificado la biblioteca vuelvo a repetir no es una unidad académica la biblioteca simplemente vela porque usted realice estas actividades llegaremos a ese punto en el que seguramente se puede entregar un certificado de cumplido pero no somos unidad académica nosotros no entregamos certificados a ese nivel Mendeley es compatible con otros software para la investigación cualitativa y cuantitativa lo que pasa es que habría que preguntar cuáles son esos software cierto para investigación cualitativa y cuantitativa esa pregunta déjenmela ahí anotar yo se la resolveré luego me imagino que si existe algún complemento o algún análisis se ve un software que se llama si no estoy mal 1000 ese si hace está digamos alineado con esa pregunta que me están trabajando perdón planteando no lo he utilizado pero si conozco que existen desarrollos a ese nivel que trabajan inclusive son gestores de conocimiento y pueden llevar a ese nivel de detalle con la información que usted está curando y la tiene disponible en su acervo digamos bibliográfico si puede llegar a eso pero lo de Mendeleci déjeme esa pregunta después se la resolvería no sé si Olson está por allí que la pueda resolver ¿para cuándo se tiene pensado dictar el curso y cómo me puede informar de ello? los cursos está el curso ya se está adelantando o sea el curso permanentemente está activo nosotros estamos en un momento de implementación en las facultades y en las unidades académicas de manera que en cualquier momento se puede solicitar volvemos a decir por ahora a mi correo electrónico por efectos de organización no es porque pues no se tengan otras instancias sino que hasta que no se tenga esto ya más implementado pues miraremos cuál va a ser otro de los mecanismos para que ustedes puedan solicitarlo por ahora lo pueden hacer a monica.pineda arroba.vea.edu.co de manera que yo ya pueda derivar esta solicitud al grupo nosotros somos un grupo humano especializado competente y a él es al que debo yo digamos derivar como les decía esta la necesidad de ver quién los puede acompañar y cuándo se puede realizar el curso esto es un curso que tiene una administración vuelvo a repetir tiene una organización que no es un curso que podamos decir mañana les damos las cuatro horitas no es un curso que debe ser matriculado con la información que se encuentra en mares es comunidad activa por eso les decía para lo del maestro para no dejarlo pues con con su necesidad del curso pues hablaríamos posteriori sobre el tema pero está permanentemente abierto alguien nos pregunta que si este es el curso que si este es el curso que hacen los estudiantes de medicina en informática médica de primer semestre y este es el mismo curso que se hace en medicina se hace en instrumentación quirúrgica en microbiología de bioanálisis tenemos aquí están si ustedes lo ven en proyecto de grado en maestría en economía pues algunos digámoslo así que han adoptado uno de los módulos o todos los módulos por aquí se me va seminario de investigación científica bueno es un curso que es una iniciativa de directoría de docencia la idea es que ojalá se pueda implementar ya como curso formal en todas las áreas de conocimiento en todas las facultades nosotros llevamos más de 20 años el sistema de bibliotecas y lo ha adelantado en digámoslo en ciencias agrarias en medicina microbiología bioanálisis en química también se pues ha habido un gomoso muy grande que si bien en este momento pues no está digamos en esta línea de de organización de este curso estaba el profesor Carlos López que siempre ha sido yo le digo un gomoso de este tema y siempre ha velado por el análisis crítico de la literatura adelantar cursos para escribir y publicar cursos donde decimos que el usuario tiene que ser un usuario autónomo que haga una lectura inteligente del repositorio que está trabajando y con él pues sacarle el mejor provecho para buscar la mejor evidencia también a esa respuesta de manera que la idea con esto es que cada vez la penetración sea más hacia las facultades que lo adopten los docentes sí también se tenía pues de acuerdo a en uno de los currículos alguna vez se tuvo una odontología pero cambian las versiones curriculares entonces a veces estos cursos se dan ya de otra manera salud pública también bueno en ingeniería también se ha dictado se ha dictado para investigadores primer semestre también como les decía ahora en microbiología y análisis y segundo semestre bueno por acá nos preguntan ¿el servicio tiene algún costo para las asociaciones de egresados? bueno con egresados nosotros hablamos de extensión ese sería un tema también que me podrían hacer la solicitud y ya revisaríamos cómo se hace lo que pasa es que en el tema de asociaciones y en el tema de cursos regulares se tiene la modalidad A que es de la cátedra ese ya tendríamos que mirar las particularidades y yo le podría dar una respuesta una vez que adelante la solicitud tenemos ya una última pregunta dice cuando dice que para solicitar el curso se debe escribir pues a su correo donde se hace una entrevista esto se hace por la situación actual que estamos atravesando para caracterizar individualmente a la persona que lo va a realizar para saber tiempos para saber tiempos para realizar el curso de manera eficiente o para las posibles dificultades que pueda presentar de manera virtual no, no, no es la política es el lineamiento de manera que se acerquen hacemos la entrevista porque ahí identificamos las necesidades y podemos resolverlas si realmente se necesita un curso formal y y y de qué manera no es por la contingencia es el mecanismo es hacer la entrevista es asesorarlos bien de manera que la actividad se lleve pues exitosamente no, no es por la contingencia siempre se debe solicitar en este momento a ese correo como les digo después se mirarán otros mecanismos pero por efectos de la organización administración somos dos dependencias las que velamos por el feliz éxito de este proyecto de manera que si se deben acercar por el ese canal monica.pineda para revisar la necesidad listo profe ya no hay más preguntas bueno yo les agradezco mucho de todas maneras a ustedes por la atención prestada esperemos que esto si transforme un poco ese tema de hacer el curso de cuatro horas de bases de datos hacia la consolidación de una verdadera cultura informacional de un proceso juicioso y riguroso de búsqueda de la información muchas gracias por la atención estamos disponibles de todas maneras el sistema bibliotecas en su propuesta de transformación hacia un CRAI estar digamos estas iniciativas fuera de las paredes de la biblioteca entonces bueno ya cualquier cosita por el interno o en mi correo quedo atenta a las sugerencias recomendaciones o solicitudes que así hayan se haya derivado de esta charla muchas gracias 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 por ver el video.